El módulo. Ok. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, en este módulo, bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Juliana Forero, yo soy administradora de empresas de la Universidad de La Sabana. Tengo un magister en gerencia de negocios de la Universidad de Gloucestershire en Reino Unido. Tengo especialización en gerencia financiera, gerencia de proyectos y tengo estudios en políticas públicas. El día de hoy les voy a explicar, digamos, que todos los temas que hemos visto durante este curso aterrizados a la política pública de participación ciudadana en el municipio de Chía. Es como, digamos, como aterrizar o como implementar, digamos, que todo lo que hemos podido ver durante estos módulos para que sea más fácil de digerir, porque, pues, de por sí que todas las temáticas que hemos abordado han sido, digamos, que no son como algo que uno hable a diario o que uno desarrolla dentro de sus actividades o en su trabajo o en su vida cotidiana. Entonces, la idea es que en este módulo vamos a abordar la política pública de participación ciudadana con incidencia social de Chía. Vamos a ver, bueno, vamos a hacer una introducción, vamos a ver el marco normativo de la política pública de participación ciudadana con incidencia social en Chía. Vamos a ver el mapa de actores de la participación ciudadana de Chía. Vamos a ver el enfoque y principios de esta política pública de participación ciudadana. El proceso de formulación de la política pública que se está dando en el municipio. Primero, las mesas de diálogo con la comunidad y la identificación del problema que se realiza en este momento. La definición de objetivos y ejes de la política pública de participación ciudadana. Cuatro ejes que hemos identificado en el proceso que se ha realizado. El plan de implementación, el plan de evaluación y el plan de seguimiento. Entonces, digamos que el módulo hoy va a ser bastante, va a ser bastante nutrido. Entonces, para que pongan mucha atención, igual toda la presentación y toda la información está en la plataforma de Moodle. Ya pueden ver cuando la necesiten. Entonces, bueno, primero que todo, recordemos que una política pública tiene una multiplicidad de definiciones. Desde diferencias, tendencias o criterios. Quiere decir que no hay un concepto único para política pública. Que hay una búsqueda de soluciones a problemáticas sociales mediante procesos de planeación en los cuales se define una visión a largo plazo. Que son acciones ejecutadas para responder a las distintas demandas sociales de salud, educación, empleo y desarrollo social. Y por último, que las políticas públicas son una herramienta que incorpora no solo los intereses del Estado, sino de la sociedad mediante objetivos y acciones concretas para dar respuesta a problemas concretos. Sí, esto fue como, digamos que, un resumen como de lo que necesitamos que todos, digamos, que tengan muy claro sobre lo que es una política pública. Entonces, para nuestro caso puntual, que es la política pública de participación ciudadana del municipio de Chía, es importante que uno se empiece a preguntar cuál es esa importancia de, en este caso, la participación ciudadana en un municipio. ¿Cierto? Entonces, nosotros establecimos que esta constituye un elemento fundamental y una condición para propiciar la gobernabilidad democrática y puede llevar a constituir un mecanismo para el empoderamiento social. Entonces, la participación ciudadana es totalmente importante, fundamental en el ejercicio, tanto que hace el Estado como que hace la ciudadanía, para que, pues, haya un empoderamiento de la ciudadanía y se apropien de las cosas y de lo que sucede en un territorio específico. Entonces, ahí entramos a preguntarnos para qué se hace una política pública de participación ciudadana. Entonces, esta se hace para la generación de resultados institucionales y la prestación de servicios de manera que tengan efecto en el mejoramiento y el bienestar de los ciudadanos. Entonces, la idea es que haya un problema concreto identificado por resolver, que genere una innovación, que tenga una inclusión social, que esta sea de forma dinámica, que sea de forma proactiva y que de esta forma podamos construir futuro. Por otra parte, algo muy importante a tener en cuenta es la importancia de hacer una definición correcta de una política pública. Entonces, el que se realice una definición adecuada nos va a garantizar que haya una buena ejecución, que no se haga una política pública por hacerse o sobre el escritorio, sino que realmente se pueda implementar, que esta fortalezca la democracia, porque es importante que las personas puedan participar, los ciudadanos participen activamente en todo el proceso, no solamente desde la formulación, sino la implementación y el seguimiento y la reformulación, si es necesario, que mejora la gobernabilidad y el entendido en el que se propicia el bienestar de las mayorías. Entonces, obviamente, cuando el gobierno beneficia a la mayor cantidad de personas, pues es mucho más fácil tener, digamos, que un buen gobierno, porque uno va a tener una mayor cantidad de ciudadanos que estén de acuerdo con lo que se está haciendo desde el Estado. Y, por último, pues que las políticas públicas tengan un adecuado sustento económico en los presupuestos y que se puedan concretar a través de los planes anuales operativos y planes operativos institucionales que sean el reflejo de los planes estratégicos y el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no tenemos plata o recursos destinados a la ejecución de una política pública, pues difícilmente vamos a poder implementarla. Entonces, hay que tener claro qué es, que haya la participación de las personas y que tengamos los recursos suficientes para poder hacer la implementación y los ajustes que se requieran. Dentro del marco normativo de la política pública de participación ciudadana, nosotros digamos que hay bastante normatividad, pero quisimos exaltar solamente cinco, que son los principales en cuanto al municipio de Chía, porque obviamente ellos también les aplican un cómpis y otro tipo de acuerdos y decretos, pero pues digamos que estos son los más importantes. En primer lugar está la Ley 743 del 2002, la Ley 753, el Decreto 2350 de 2003, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 890 del 2008, la Ley 1989 del 2019 y finalmente la Ley 2166 del 2021, que estas todas son en razón a lo que es la estructura de las Juntas de Acción Comunal, su conformación, reglamentación, alcances, finalidades, limitaciones, entre otros. Entonces, para nosotros es muy importante que en el tema de participación ciudadana, pues lo que es las Juntas de Acción Comunal. Por otra parte está la Ley 1757 de 2015, que dicta las disposiciones en materia de promoción y protección al derecho a la participación democrática. Entonces, este es el instrumento que orienta para lograr una democracia más influyente, efectiva e incidente. Tenemos acá dos ordenanzas de la Gobernación de Cundinamarca, la 0106 de 2019 y la 086, donde establecen los principios de igualdad, mecanismos departamentales para desarrollar con eficacia la participación ciudadana y el direccionamiento de las acciones comunales de la Gobernación de Cundinamarca. Luego está el Acuerdo 68 de 2014, el 141 de 2018, el Decreto 54 de 2015, el 40 de 2019, y esos son del municipio de Chía, donde se adoptó la Política Pública de Planeación y Presupuesto Participativo, que es una política pública que ya está en ejecución, pero la idea es que va a ser tenida en cuenta dentro de esta política pública, ya que la va a incorporar de alguna forma. Y, por último, el Acuerdo 169 de 2020, que es el Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Chía, Chía Educada, Cultural y Segura, que estableció dentro de una de sus metas el poder ejecutar esta política pública. ¿Se acuerdan que en algún punto del curso nosotros hablábamos de que hay que poner en la agenda pública el problema que hay que llevarlo hasta esa instancia para que pueda ser, digamos que, el primer paso para hacer la política pública? Digamos que, en nuestro caso, la política pública se vio como una necesidad dentro de las mesas de diálogo del Plan de Desarrollo Municipal, lo cual es muy importante porque, digamos que el sentir de la ciudadanía se hizo visible para el alcalde, quien lo adoptó dentro de su Plan de Desarrollo y dejó los recursos para que pudiéramos, digamos que hacer este ejercicio. Entonces, eso por esa parte. Hay unos hitos normativos de la participación ciudadana que son el presupuesto participativo, que era el que les comentaba hace un momento, donde ya, digamos que ha realizado, ya lleva un ejercicio de aproximadamente, creo que unos cinco años, no sé si se vuelve, espérame. Miramos acá. Esta es, mentira, es de 2014. Entonces, ejecutándose desde el 2016. Entonces, lleva, digamos que un ejercicio de bastante tiempo. Entonces, estaría el de presupuesto participativo, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que es donde participan todos los representantes de cada una de las instancias de participación ciudadana, la Secretaría de Participación Ciudadana de Acción Comunitaria, que inicialmente era una oficina y fue, digamos que creciendo hasta llegar a ser una secretaría en los últimos años en el municipio. Y Comunalitos Seguros, que es una estrategia que tomó el municipio de Chía para poder empezar a vincular a los niños desde los 13 años para que participaran de actividades dentro de las Juntas de Acción Comunal. O sea, que tuvieran los mismos, los mismos cargos que tienen las Juntas de Acción Comunal en el municipio, pero desde la niñez. Y así ellos mismos fueran empezando a empoderarse, a abordar ciertos cargos de liderazgo dentro de su comunidad y que eventualmente fueran comunales en el futuro. Entonces, estos son como unos de los, como de los cuatro hitos normativos, digamos que son importantes a resaltar en el municipio de Chía. En cuanto al mapa de actores de la participación ciudadana en Chía, no sé si alcanzan a ver, que creo que se ve muy pequeñito, digamos que hay una cantidad importante de participantes, los cuales quisimos dividir como en cinco estructuras, que son los grupos etarios, los grupos de diversidad de género, por situación o condición, grupos de interés y grupos étnicos. Y dentro de estos, pues se encuentran, digamos que también, unos subgrupos. Entonces, dentro de los grupos etarios, pues están niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Dentro de la diversidad de género están las mujeres, los hombres y los sectores LGBTIQ+. Dentro de situación o condición están las personas que son víctimas, personas con discapacidad o población migrante. Dentro de los grupos de interés, es el que se ve chiquito, están los delegados a presupuesto participativo, que son actores, o bueno, personas ciudadanas, a que activamente participan del ejercicio de presupuesto participativo en el municipio que les estaba comentando, que han asistido a unas mesas, que han propuesto unas ideas de proyecto que han sido votadas en el municipio para que se ejecute el presupuesto municipal que está destinado para esa partida. Entonces, esas personas que activamente han participado durante todos estos años son quienes hacen parte de ese grupo de interés. Están las juntas de acción comunal, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, instituciones de educación que comparten también este espacio con educadores y estudiantes, los veedores, los medios comunitarios, ambientalistas, asociaciones, agremiaciones, donde ahí están los campesinos, empresarios, sectores productivos y organizaciones no gubernamentales. Dentro de esas organizaciones no gubernamentales hay muchas mesas que están asociadas de acuerdo también a ciertos intereses. Al igual que los ambientalistas, también hay unos grupos ambientalistas que están específicamente para unas necesidades o problemáticas puntuales. Así fue como se identificaron estos grupos de interés. Y adicionalmente están los grupos étnicos donde están los indígenas, afrodescendientes, palenqueros, rum y los raizales. Entonces, más o menos así fue. Este es el, digamos que en resumen, el mapa de actores de la participación ciudadana en Chile. Bueno, entonces, en esta parte vamos a hablar de los enfoques que se le dio a esta política pública. O sea, a esta política pública se le dieron tres enfoques. Uno que era el enfoque diferencial teniendo en cuenta pues que todas las personas son iguales entre la ley y que tienen, digamos, que una diferenciación de acuerdo a la clase, género, grupo étnico, edad, salud física, mental, orientación sexual o identidad cultural. Entonces, en esta política pública se está pensando en darle el enfoque diferencial hay un enfoque también territorial donde el municipio está dividido ya por tres sectores identificados y digamos que se ha manejado de esta forma en el presupuesto participativo y ha tenido, digamos, que un importante resultado en su ejecución, porque se han unificado por sectores, han llegado a unos consensos de acuerdo al espacio en el que las personas se ubican entonces a veces a esta política pública también se tiene pensado darle ese enfoque territorial participativo garantizando que cierto número de personas de ciertas zonas o áreas puedan participar y incidir positivamente de acuerdo al lugar donde están viviendo y por último está el enfoque de nuevo el liderazgo que esta es una herramienta de gestión pública que fomenta la cultura política orientada a la acción consensuada y la cooperación la solidaridad y la asociatividad entonces esto quiere decir específicamente que hayan unas acciones de formación comunitaria dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil de Chía donde estas personas puedan tener las herramientas necesarias para poder concertar mediar resolución hacer resolución de conflictos y ser agentes activos del cambio social entonces esos son los tres enfoques que se le que se le quiere dar a esta política pública de participación de ciudadanos hasta aquí vamos bien todos o alguno tiene alguna pregunta vamos bien listo si estoy hablando me dicen por favor les aclaro bueno entonces continuemos por otro lado entonces estos eran los enfoques y por otro lado están los principios nosotros habíamos hablado también creo que fue en el módulo 2 de los principios de la política pública entonces esta política pública quiere mantener esos principios de diversidad de liberación de incidencia de transparencia si donde haya igualdad en todas las representaciones ciudadanas y participaciones ciudadanas que hay en el municipio donde todas las personas se sientan en igualdad de condiciones para poder participar puedan incidir de forma colectiva y de forma democrática y que puedan tener información accesible y puedan participar de forma adecuada informada porque muchas veces participamos pero no tenemos toda la información que necesitamos para poder participar entonces queremos que esas decisiones de interés público sean con la mayor transparencia y la mayor visibilidad para que todos puedan estar informados bueno entonces acá vamos a hablar del proceso de la formulación de la política pública en el municipio de Chía entonces como hemos estado adelantando este proceso igual que como lo hemos hablado entonces inicialmente empezamos a hacer un diagnóstico donde miramos que información había de años anteriores de que se había realizado en el municipio qué datos teníamos existentes y lo que no había digamos que empezamos a hacer un proceso de indagación entonces empezamos a hacer encuestas bueno un número de actividades mesas de trabajo con la ciudadanía que ya más adelante les voy a explicar y todo esto se ingresó en este diagnóstico después viene el proceso de la formulación que ya es mirar todos esos datos que recogimos y hacer un análisis para poder presentar un proyecto posteriormente ante el consejo municipal y después hacerla digamos que lograr la aprobación de la política pública actualmente en el municipio de Chía vamos en la mitad estamos para presentar ante el consejo municipal mediante el otro año creería yo porque todavía digamos que el proceso de formulación no lo hemos podido finalizar igual pues de este proceso de formulación sale un documento que ese documento va revisado por la ciudadanía no sé si alguno de ustedes de pronto vio algunas invitaciones para una ponencia sobre una ponencia que vamos a hacer sobre la necesidad de la política pública con la ciudadanía entonces actualmente estamos en esa construcción para poderlo presentar ante el consejo municipal entonces de acuerdo a la ciudadanía que esté interesada y que participe pues vamos a poder adelantar este proceso también más fácilmente ah bueno en esta parte del diagnóstico también había algo muy importante que fue pues la contratación del equipo la construcción del estado del arte y los instrumentos metodológicos las estrategias comunitarias para la construcción del diagnóstico y el documento preliminar de diagnóstico construido luego para la parte de formulación pues está digamos que se ejecuta prácticamente en una en parte al principio al mismo tiempo que el proceso de diagnóstico porque es viene la agenda pública primero después se hicieron unas mesas de trabajo con los diferentes actores se hicieron unas socializaciones del proceso con la ciudadanía unas encuestas de diagnóstico unas mesas de diálogo ciudadano se elaboró el documento diagnóstico y empieza y se hace la formulación de la política de participación ciudadana luego vamos a ir a la presentación del documento técnico en versión preliminar a comentarios de la ciudadanía a través de la página web y la página institucional de la alcaldía vamos a presentar el proyecto de política de participación ciudadana y ante el consejo municipal y luego se hace la aprobación mediante el acuerdo municipal que ese también se presenta para ajustes para recomendaciones de la ciudadanía entonces así como lo cuento pues parece que fuera muy fácil pero digamos que todo esto tuvo una minucia entonces desde el momento desde el inicio cuando empezó cuando empezó todo este proceso de iniciar con el tema de la política pública de participación ciudadana se empezaron a hacer unos conversatorios de lanzamiento que los pueden ver también en la página de youtube el link bueno esta presentación la tienen ustedes en su en el en el que en el mood pero pues si la pueden ver ahí van a encontrar que tuvimos un un conversatorio donde ciudadanos ahí estaba por ejemplo a ver si lo pueden ver este era el anterior secretario de participación ciudadana el director de asuntos municipales de cundinamarca la alcaldesa juvenil de chía un veedor de la veeduría agora civitas y un representante del consejo de participación ciudadana perdón y entonces con ellos así fue que iniciamos todo digamos que todo este proceso hace un año hace un poco más de un año de hecho para ello tuvimos una asistencia técnica con la gobernación de cundinamarca con la dirección de asuntos municipales la secretaria de planeación de ellos donde tuvimos varias reuniones donde nos asesoraron nos comentaron cómo ha sido el proceso de ellos con otros municipios que han digamos que tratado de unir diferentes políticas públicas en una sola porque si si bien algo que hemos identificado durante este proceso es que pues la participación como les comentaba tiene el tema de la de la política pública de planeación y presupuesto participativo juntas de acción comunal formación y gestión pública digamos que ha sido como cuatro de los grandes pilares que se han identificado durante todo este proceso entonces digamos que ellos esta asesoría con ellos fue muy importante porque pues ellos ya han realizado digamos que este proceso a nivel como gobernación y también lo han realizado con algunos municipios no solo con no con política pública de participación ciudadana pero si con otras políticas públicas que nos ha servido para para orientarnos mucho también tuvimos el acompañamiento del ministerio del interior de la personería municipal de Chía quienes también hicieron unas observaciones a partir de la política de planeación y presupuesto participativo para para esta política pública realizamos en 2021 1079 encuestas y en 2022 1133 encuestas que también creo que les compartimos esta encuesta en el curso para que la pudieran realizar sobre cómo percibían la participación ciudadana en el municipio entonces queríamos saber de primera mano la ciudadanía qué piensa por qué participan por qué no participan qué dificultades se encuentran a la hora de participar en estos espacios porque pues obviamente desde la administración uno percibe las cosas diferentes uno piensa que de pronto todas las herramientas están a la mano pero no no ve la dinámica por ejemplo de pronto las personas que están viendo las veredas que se les dificulta transportarse para llegar a los lugares donde se va a participar o que no cuentan con una buena recepción de internet o la tecnología digamos porque no tienen los recursos para poder participar de forma virtual entonces esas encuestas nos ayudaron mucho para poder identificar estas problemáticas esas encuestas se hicieron de varias formas entre ellas hicimos puerta a puerta nosotros fuimos por los sectores del municipio haciendo las encuestas fuimos a los negocios hicimos unas actividades en el parque principal con jóvenes y niños fuimos fuimos a los colegios a instituciones educativas tuvimos un festival de los niños donde invitamos niños menores de 13 años para que participaran de una de una integración y ellos nos contaran su versión de la participación en el municipio hicimos unas rutas de participación que fue que la secretaria de participación ciudadana se subió a las flotas de servicio público en Chía y realizó encuestas a las personas y hizo también la repartición de volantes estos también fueron enviados por recibos públicos con el recibo del agua no sé si acá hay conectados en este momento personas de Chía que le hayan recibido entonces recibían el recibo del agua les voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver ahí para que lo puedan ver mejor recibían el recibo del agua y les llegaba un volante donde tenían un QR en Código QR que lo puedan escanear y les abría la página de la de la de la encuesta que que podían para que pudieran participar estas fueron unas de las estrategias en redes sociales a través de la secretaria de participación ciudadana en la página de facebook instagram realizamos unos unos videos que creo que también se los compartimos para que los pudieran ver y los invitamos a que puedan seguir también nuestras redes sociales para que para que revisen la información que estamos constantemente publicando y pues hicimos invitaciones también formales con volantes y carteleras así como como estos que los pegábamos en el municipio los repartíamos y los invitábamos a que participaran en las en las mesas de diálogo así como esta de acá por ejemplo ¿sí? entonces la idea la idea de hacer todas esas estrategias aunque digamos que parezca que no de pronto no son no son las más indicadas o no sé qué pensarán ustedes sobre estas estrategias digamos que la idea era poner toda la digamos que la todas las maneras posibles de acceso a la información para que la ciudadanía pudiera participar en este proceso y nos diera su opinión y su percepción sobre la participación ciudadana en el municipio llegamos por recibo público por whatsapp por teléfono también hicimos encuestas hicimos videos no videos diálogos virtuales perdón hicimos diálogos virtuales por facebook por instagram por whatsapp hicimos todo lo posible para que las personas pudieran estar enteradas y que puedan participar en este proceso que todavía no termina hicimos también socialización en medios entonces pues en los en los medios comunitarios pues en los medios del municipio el monasterio y canal 8 estuvimos en en varias oportunidades contándoles sobre el proceso y seguramente seguiremos presentándoles la información que hemos ido adelantando durante todo este tiempo bueno entonces acá mesas de diálogo con la comunidad y la identificación del problema entonces yo les comentaba que habíamos hecho unas mesas de diálogo con la ciudadanía en esas mesas de diálogo se logró hacer 34 mesas de diálogo ahí si ven bien mi presentación es que yo veo como que como que se ve chiquito ah Juliana si si se ve bien puedes volver si se ve bien ok listo entonces como les comentaba nosotros hicimos unas mesas de diálogo con la ciudadanía entonces en esto alcanzamos a hacer 12 socializaciones realizadas que era ir a digamos que hacer reuniones con un grupo focal que ya habíamos establecido que ya habíamos digamos que identificado con apoyo de otras secretarías con a veces con colegios universidades y con ellos hicimos la socialización de todo el proceso que estábamos haciendo les contamos porque digamos para el propósito de hacer la política pública y les solicitamos digamos que nos dieran esos insumos de su percepción como como podría ser o como podría haber una mejor participación ciudadana en el municipio si de esas se hicieron 12 que eran con grupos masivos hubo también 34 mesas de diálogo en estas mesas de diálogo eran se establecía una metodología puntual y se realizaba una actividad específica para obtener o capturar la información que las personas nos daban más o menos cada una tanto socializaciones como mesas de diálogo cada una era de 2 a 3 horas dentro de todas estas 34 mesas de diálogo y 12 socializaciones participaron 1542 ciudadanos dentro de los cuales habían 846 mujeres 696 hombres 8 personas de la comunidad LGBTIQ+, 6 NARP 19 indígenas 80 personas con discapacidad 18 instancias de participación y 56 juntas de acción comunal digamos que se hubiera esperado de pronto que participaran también un mayor número de personas para la cantidad de actividades que hicimos pero a veces se dificultó mucho en en los horarios de las personas y en la disponibilidad que tienen para participar de esos espacios de hecho las juntas de acción comunal ayudaron mucho en el proceso pero aún así no participaba con digamos que la cantidad esperada de personas porque no todo el mundo está como en el mood de lograr esa política pública de participación ciudadana pero digamos que el ejercicio se hizo super juiciosamente con todas las juntas de acción comunal del municipio o sea no hay ni una que pueda decir que no participó o que no tuvo representación en esas mesas entonces con ellos se adelantaron por ejemplo esto es una foto de una de una mesa de diálogo que hicimos con una veeduría en el sector de Tikiza está acá donde era un grupo pequeño pero digamos que era importante porque eran primero que todo veedores habían personas de una vereda que no es digamos que no es no tienen tan fácil acceso a la información como las personas que viven alrededor bueno en el centro histórico o a los alrededores del de la alcaldía esta es otra esta es una imagen de una actividad que hicimos una mesa de diálogo virtual donde también aplicando la misma metodología bueno se hacían como unas actividades también como de rompehielo y después se hacían como la consecución de unos árboles de problemas así como este que les voy a mostrar entonces nosotros escogimos la metodología de árboles de problema donde las personas nos decían se organizaban en grupos y en cada uno de los grupos nos decían cuál para cada uno de esos grupos era el mayor problema de la participación ciudadana que ellos identificaban en el municipio de Chía entonces cuando cuando empezamos ese proceso fue muy interesante ver cómo algunos problemas no eran el problema principal sino habían otros problemas eran causa de otros problemas entonces con cada una de las mesas digamos que se hicieron estos árboles de estos árboles de problemas donde ellos identificaban cuáles eran las causas indirectas las causas directas el problema central los efectos directos los efectos indirectos entonces vamos a mirar una solo para mostrarles el ejemplo una de las de las líneas voy a ponerle silencio a alguien que no sé quién tiene activo el micrófono que me está donando Clara te voy a silenciar un momentico Santiago ¿tú tienes alguna pregunta? tienes la manito levantada no me había dado cuenta Santiago pero era como si ¿aló? ¿me escuchas? no pero era como seis diapositivas más atrás perdóname pero me hubieras dicho ¿pero que era la de huelvite? ¿me pregunten la pregunta? creo que era a ver yo me acuerdo ¿en cuál vamos en la 30 y? íbamos en la 27 entonces estaba como por la 22 algo así ¿esta? ahí sí cuando tú estabas explicando sobre la parte de las estrategias que habían utilizado para compartir la información y convocar a la ciudadanía y demás sí señor y entonces tú nos mencionabas que pues a pesar de las medidas que habían tomado para compartir la información pues que la participación de la ciudadanía no había sido la esperada sí claro porque nos esperábamos muchas personas que participaran tuvimos un digamos tuvimos un gran número pero obviamente el municipio si uno mira la cantidad de ciudadanos que tiene el municipio de Chía pues uno dice pues claro hubieran podido participar muchas más personas pero va siendo en el cuadro en el cuadro en el cuadro que tú nos mostras donde decías que que habían sido como 600 hombres 800 mujeres y demás haciendo la suma de esos números pues yo no yo creo que no llegan ni al 1% de los habitantes de la ciudad de Chía porque Chía cuántos habitantes tiene según el último censo tú sabes ya te lo confirmo estaba mirando exactamente lo mismo como 158 mil creo no tengo ni idea ya miramos no pero una cifra estimada tampoco es pues para que te pongas a buscar el dato exacto se me perdió la verdad no lo tengo en el radar en este momento Lore tú tienes el dato de pronto o Paola no sé si estás conectada sí alrededor de 160 mil personas 160 mil bueno si utilizamos ese 160 mil como referencia entonces sumando los números no da ni siquiera el 1% de los habitantes de Chía obviamente pues uno tiene que descontar los los recién nacidos los los infantes y demás pero igual pues es una cifra muy baja y y yo creo que es o sea que de pronto pasa igual igual cuando nosotros tenemos que salir a hacer votaciones por ejemplo de consejo de presidencia de presidenciales y demás y es que sin importar lo que las instituciones gobernamentales hagan para hacer pública la información el problema va más en la falta de interés o la falta de desconfianza del ciudadano en las instituciones públicas que hace que la persona no se vincule a ese tipo de actividades entonces ustedes pueden tirar panfletos desde los aviones si quieren y pues llenar toda la ciudad de panfletos pero igual la gente no va a tener el interés en una parte de la presentación ustedes decían que una en una de las raíces del problema en el árbol del problema de los problemas si mal no estoy decían que uno de los problemas era precisamente eso la falta de apropiación y de pertenencia de los ciudadanos por las problemáticas y por la ciudad en la que viven y es más yo creo que es más empezar empezar a atacar desde ahí o sea qué estrategias se pueden implementar para que la gente se vincule y se apropie de lo suyo y de su comunidad y del vecino que es precisamente lo que uno de los grandes defectos que tenemos nosotros los colombianos como sociedad muchas gracias por tu por tu comentario Santiago totalmente de acuerdo pero pero mira la 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 importancia por ejemplo de todos estos ejercicios si no hubiéramos adelantado todos esos ejercicios no hubiéramos tenido la certeza o sea para mí digamos que como Juliana Forero o para ti como Santiago tú puedes tener digamos que uno podría pensar que a simple vista de acuerdo a lo que uno ve en las noticias lo que se habla de las votaciones y todo ese es el panorama pero pero ahí necesitábamos tener también una certeza de que efectivamente la gente hay un desinterés en la participación en los temas de gobierno en el en los temas públicos en los temas que concienden a las demás personas pero entonces ahorita ahorita que miremos el árbol en detalle ahí vamos vamos a ver por ejemplo ese que tú me estabas comentando tú te vas a dar cuenta y dice por ejemplo este es un ejemplo de uno de los árboles dice falta de sentido de pertenencia al territorio y a la comunidad hay desmotivación a participar en la gestión de soluciones de la comunidad a través de organizaciones comunales hay conflictos comunales y comunitarios entonces por ejemplo estos conflictos generan que la gente se desmotive en participar a veces el trabajo comunitario no cuenta con los recursos suficientes para la gestión de las necesidades de la comunidad entonces si la Junta de Acción Comunal no es autosuficiente y depende de lo que haga la alcaldía y la alcaldía se demora pues obviamente los que van a quedar mal son los de la Junta y la gente no le va a copiar a la Junta porque van a pensar que es que ellos no están haciendo ¿cierto? todo es una cadena entonces acá por ejemplo mira en este la identificación del problema central fue los bajos niveles de confianza y credibilidad por parte de la comunidad de las organizaciones comunales y sociales del municipio de Chía en los instrumentos y escenarios de participación dispuestos por la administración los mecanismos de participación y el sistema municipal de participación o sea la gente cree que usando el derecho de petición viendo a la reunión de la Junta de Acción Comunal o participando en el consejo o el consejo de participación o el consejo de la bicicleta o lo que sea no le van a parar bolas más o menos efectos indirectos entonces que hay una debilidad de las organizaciones comunales y de la cultura comunal en el municipio de Chía hay una ausencia de la formalización de los planes de desarrollo comunal y su respectiva articulación con los planes de desarrollo municipal o sea las juntas quieren hacer una cosa pero el plan de desarrollo dice otra vaina ausencia de estrategias de fomento económico a las iniciativas y proyectos comunales y un déficit de espacios físicos para el desarrollo de actividades comunales en el municipio de Chía por ejemplo este es una parte de un árbol que se enfocaba a todo el tema de juntas de acción comunal si se dan cuenta este de acá por ejemplo enfocaba presupuesto participativo este a formación en participación ciudadana y este a instancias de participación entonces digamos que de todos los diálogos que hicimos independientemente que no haya sido todo el municipio el que estuvo vinculado que absolutamente los 160.000 habitantes hubieran participado digamos que si fue muy nutrida la participación de las personas que participaron y es gente que les duele el municipio y que si quieren participar de estas actividades si o sea los pocos o los muchos que fueron digamos que durante el ejercicio si manifestaron abiertamente lo que no les gusta lo que si les gusta lo que les parece así estuvieran ahí en desacuerdo con su junta acción comunal y el de la junta estuviera y ellos lo manifestaron ahí en las mismas reuniones y es muy importante digamos que todo ese tema de diálogo porque uno no puede pretender solucionar algo si no conoce las necesidades o los problemas de las demás personas o porque esas personas piensan de otra forma ahí tiene una manito levantada Janet Cuesta no sé si me quieres aportar algo adicional si hola buenas tardes me disculpo porque estoy un poquito no sé si ahí me alcanzan a escuchar si perfecto Julianita si mira la experiencia como presidente de la junta de acción comunal de Fusca durante mucho tiempo me me da pues como un argumento para poder participar y es que no es parte de las juntas de acción comunal porque la política pública como usted lo ve bien no hace participe de la junta de acción comunal si es una parte de incidencia como organización y como tal pero como las juntas de acción comunal son una entidad pues diferente son organizaciones independientes cuando nosotros íbamos a sacar el presupuesto participativo que fue uno de los de los pues de los como le dijera de los proyectos más novedosos que ha tenido el municipio se veía al comienzo la participación pero a medida de que pasábamos proyectos y todos nos decían que no se podía por una u otra razón pasarlos entonces la comunidad comenzaba como a desinteresarse del proyecto pero aquí hay algo que me parece que es un valor agregado para el municipio y es que sacó por ejemplo fuimos pioneros del proyecto en el presupuesto participativo de educación y los últimos años se vio mucha más participación de la sociedad en querer ser delegados en querer participar y ahora en estos nuevos proyectos que ya viene como incidencia para el nuevo alcalde porque aquí ya vendría incidencia en la política pública presupuesto participativo a la nueva alcaldía que llegue va a haber muchísima más participación porque en este momento hay cuatro mil beneficiados y le digo más de este presupuesto para para esas personas comienzan a hablar un voz a voz que es importante entonces es un valor agregado para el municipio para la política pública de participación ciudadana que lo deja en grandes estándares Juliana esa es mi participación muchas gracias muchas gracias Janet sí totalmente de acuerdo contigo y obviamente en ningún momento quise decir que era culpa de las juntas de acción comunal pero pero sí digamos que cuando se empiezan a ver los resultados la ciudadanía se empieza a motivar a participar más cuando no cuando ven que hay trabas y que no no avanza el tema es cuando uno empieza a encontrar como esa esa oposición o bueno el real que la comunidad se pone real hacia participar porque no no ven avance y sienten que es una pérdida de tiempo pero sí presupuesto participativo realmente ha sido un muy buen ejercicio que no ha sido pues el lo mejor del del universo y ha sido perfecto porque obviamente tiene muchas cosas por mejorarse constantemente pero pero ha sido un excelente ejercicio de participación ciudadana del municipio María Cristina Lozada López López hola María Cristina cuéntame hola cómo estás mira es lo siguiente yo yo tengo una pregunta y es qué tanta participación tienen los conjuntos cerrados que forman una gran parte de los ciudadanos del municipio dentro de estos grupos que se formaron pues mira que dentro de esto que evidenciamos dentro del ejercicio que realizamos evidenciamos que es es bastante complicado hay gente que sí participa pero no es como no es como que la gente participe activamente porque solamente les importa lo del tema de su de su salón comunal de hecho intentamos desde el año pasado varias estrategias para poder ingresar a las organizaciones de propiedad horizontal y fue bastante complicado porque los administradores también no les pasan a veces la información a las personas de a los residentes entonces digamos que es difícil pero sí si han habido personas que participan de los de los conjuntos pero pero pues es más complicado de hecho una estrategia que nos funcionó mucho fue el el tema de los recibos públicos de enviarles las encuestas por el recibo público hubo varias personas que nos que nos contactaron que querían participar en un como en un equipo élite que realizamos que construimos que se llama el team crack donde hay unos ciudadanos que van a estar digamos que vamos a trabajar de la mano con ellos en todo este ejercicio de la política pública y hubo varios que son residentes de de conjuntos entonces sí sí creo que sí hay sí hay la participación pero pues obviamente podría haber más teniendo en cuenta que tenemos muchos conjuntos exacto sí porque mira que también la otra es que tú estabas hablando de las juntas de acción comunal y las juntas de acción comunal pues tienen veredas y entre esas veredas hay conjuntos entonces qué tanto están llamando a la participación las juntas de acción comunal en cada de sus unidades para que esos conjuntos también participen entonces son como que empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande igual uno también ve dentro de esas participaciones y eso se ve en unidades más pequeñas en barrios en conjuntos es que hay personas que no colaboran pero sí critican eso es como una como una cosa casi del colombiano yo no participo pero no me parece esto lo están haciendo mal esto no me gusta entonces también es un poquito como como ir sacando esa actitud de solo crítica pero yo no colaboro sí es cierto que eso también puede que suceda pero también es como desconocimiento pero eso también lo identificamos dentro de uno de los problemas ahorita les voy a leer el de formación para que lo puedan para que lo puedan ver pero sí sí o sea digamos que las juntas hacen lo que más pueden para poder llegar a todos pero a veces también no tienen los recursos suficientes para poder llegar a toda la a toda la ciudadanía como quisieron de hecho recuerdo mucho en una mesa de diálogo que surgió una como una solución al problema ellos proponían por ejemplo que hubiera una imprenta en el municipio que les permitiera a las juntas de acción comunal imprimir carteleras para que ellos pudieran avisar en ciertos puntos en sus veredas y brindar la información a los ciudadanos entonces digamos que si si las mismas juntas reconocen y saben que a veces no pueden llegar a todos los a todas las personas y y claramente hay personas que de pronto desconocen ese trabajo comunal que se realiza y por eso las juzgan o las le dan unas críticas muy fuertes ¿no? ahora si me permite intervenir ahí con la señora si está mal mira mi experiencia como presidenta de junta fue muy bonita porque yo integré todo todo todos los conjuntos residenciales y ellos fueron muy prestos porque la mayoría de ellos tienen como recursos para apoyar a la demás comunidad pero si en un recorrido que se hizo en el consejo municipal a diferente en cabeza del señor presidente se pudo evidenciar que hay algunas juntas de acción comunal que como es el conjunto residencial no lo tienen en cuenta entonces la señora si tiene la razón y sería desde la política pública implementar mucho más a la junta de acción comunal un trabajo mancomunado con la propiedad horizontal para que ellos también participen y tengan esa incidencia sé que los conjuntos residenciales son la fuente más potencial para poder fortalecer las juntas de acción comunal así es muchas gracias Janet ay perdón ya Cristina si Janet ah no perdóname está primero Serrano Sandoval Bayron Leonardo perdón si sigues tú y buenas noches hola Bayron cómo estás bien gracias así está en la cámara si los puedo ver excelente nada primero pues agradecerles me ha parecido súper interesante el curso muy bien montado el material de apoyo también ha sido increíble algo extenso pero ha sido muy interesante viendo esa diapositiva donde tú nombrabas todo lo que hicieron yo te digo que a mí sí me hubiera encantado conocer este curso desde un principio y me parece increíble que nada de lo que ustedes hicieron llegó a mis manos no pero no digas eso porque igual en el curso nosotros les mandamos algunos videos les pusimos no 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 me refiero me refiero que a las anteriores convocatorias no estamos tardes aún no estamos tardes generar una mesa con los participantes que deseen aportar digamos que este módulo también está abierto a que podamos generar propuestas y que ustedes también nos puedan decir como consideramos después de lo revisado que hace falta tal cosa o que pueden mejorar en tal cosa recuerden que estamos en construcción todavía entonces ustedes consideran que podemos generar una mesa de pronto presencial o virtual con los participantes que se quieran sumar hacer el ejercicio ya un poco más técnico de la construcción de este árbol de problemas y por supuesto del árbol de objetivos o de soluciones como lo llamamos ante la comunidad pues bienvenidas sean estas ideas no estamos tarde todavía claro sí muchas gracias por la invitación la tendré muy en cuenta la verdad es que pues digamos me pasa lo que pasa la mayoría de personas que vivimos en Chía normalmente nuestros estudios y trabajos son en Bogotá ya cuando mis negocios cambiaron y digamos que he estado más acá en el municipio pues se empiezan a evidenciar las problemáticas tanto pues digamos que la comunidad donde yo vivo y en general del municipio y la verdad yo no había visto cómo acercarme de alguna manera a mirar este tipo de las políticas públicas y las problemáticas sociales que se tenían yo lo único que había visto era como si uno no tiene una participación en un partido político entonces no tiene ninguna injerencia por eso me ha parecido súper interesante el curso realmente sí me gustaría poder ser parte de algo vincularme de alguna manera no sé más adelante lo veré pero quería pues manifestarles mi agradecimiento y mis sinceras felicitaciones porque me parece que ha sido un curso muy dinámico tanto las charlas que tenemos los lunes como los especialistas que han traído los jueves me ha parecido muy muy interesante y lo que te decía independientemente veo que hicieron una labor muy ardua atacando desde diferentes puntos desde redes sociales recibos y demás siento que de pronto también hay muchas personas que le pasan lo mismo que le pasa a mí o sea no vimos ninguno de estos llamados anteriormente la verdad es que no estoy muy seguro cómo llegué al link para inscribirme aquí en este curso creo que mi mamá o algo así como no pero eso sería interesante saberlo porque así podemos llegar a esa población entonces infortunadamente yo creo que este es de pronto un trabajo muy digamos que no sé cómo decirlo como ingrato porque aparte de que hicieron de todo por lo que veo la convocatoria fue digamos que muy escasa por decirlo así y yo creo que bueno digamos que en parte el problema es que uno digamos que desde los espacios educativos uno no tiene este tipo de conocimiento o sabe ese tipo de participaciones digamos cuando no sé cuando era X hace mil años cuando estudié en el colegio la clase de política y de constitución era muy muy aburredora y le decían ah sí uno puede pasar un derecho de petición puede tener la tutela puede no sé qué pero en ningún momento uno sabe cómo hacer parte de una junta de acción comunal cuál la junta que tiene alrededor de uno o los ser un veedor o los diferentes medios de participación entonces eso es creo que lo más importante que me ha parecido del curso aparte pues de las diferentes políticas que no tenían idea que habían políticas ya públicas acá en Chía ni las todas las que están en proceso de formación mira que de las cosas que tú mencionas es tan importante por ejemplo acá mira tú que no has participado pronto en juntas de acción comunal ni en actividades así ya con organizaciones pero por ejemplo si vemos en el árbol de problemas hay digamos que muchas de esas cosas que tú mencionas por ejemplo mira el limitado acceso a la información una baja oferta institucional para programas para formación ciudadana en participación deficientes estrategias de información de comunicación incluyente desconocimiento de la ciudadanía de las instancias del sistema municipal de participación y uno piensa que no que no son no son temas que sean de pronto muy uno lo ve pasar y dice como ah sí ahí es el problema la gente no está informada pero realmente es un problema bastante grave que la ciudadanía no esté informada porque pues obviamente no va a participar porque no sabe a qué participa si no no sabe a qué participa ni qué va a ir a hacer ni nada entonces es más complicado muchas gracias por tu participación bayro realmente muy muy interesante tu aporte la señora emera cristiano tiene la manito levantada sí señora muy buenas tardes a mí me gusta mucho la participación y según lo que habían dicho eso sí es verdad es que la gente casi no participa es porque no tienen conocencia de de lo que se trata de la política pública y hay personas que yo he mirado los videos y eso en las presentaciones que han hecho en participación ciudadana hay gente que no no están ni enteradas de qué se trata la política pública mientras pues yo me ha parecido muy interesante y ya hemos dicho la atención a la gente para que se unan y entiendan y comprendan todo entiendan las clases de de la política pública porque en realidad pues ellos no saben cómo cómo funciona entonces por decir algo la participación ciudadana tampoco no no saben cómo funciona ni nada no saben socializarse a veces por temor o por increíble que no 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 asisten entonces a mí sí me gustó mucho estos temas que hemos tomado desde la participación ciudadana el ordenamiento territorial lo de la junta de acción comunal me ha llamado mucho todo me llamó mucho la atención porque nos han dejado muchas enseñanzas muchas gracias muchas gracias a ti por participar activamente mera muchas gracias por tus aportes helen tienes la manito levantada querías hacer algún aporte helen y ana bueno uno escucha y ahora sí ya te escuchamos listo pues uno saludarlos a todos esta noche muy importante hoy el tema de la política pública de participación ciudadana y que tenía como esa intención de pues que ustedes conocieran todos los esfuerzos que hemos hecho para obtener la participación sin embargo que no es un espacio cerrado que el sábado a las nueve de la mañana nos vamos a encontrar en el colegio diversitario participar siete tragos en el colegio ¿me escuchan de nuevo? ahora sí en el colegio en el colegio nacional a las nueve de la mañana vamos a tener pues nuestro encuentro del team crack que es como los ciudadanos expertos que quieren participar en el tema de políticas públicas cuando hablamos de ciudadanos expertos hablamos de uno que tengo las ganas la voluntad y que quiero hacer parte de este equipo y eso es lo importante digamos que no se necesita nada más y los queremos invitarles queremos hacer extensiva esta participación a que ustedes se unan para nosotros sería muy interesante que después del curso de participación e incidencia en las políticas públicas se pudiera vincular más gente al team crack y vamos a seguir trabajando digamos como afinando esos últimos detalles de la política pública con este equipo entonces quienes quieran hacer parte por favor escríbanos aparte en el chat y los convocaremos para que nos encontremos y pues esta va a ser la primera reunión pero pues también tenemos otros espacios en la semana de la participación y demás entonces yo les entiendo esa frustración de cuando ay pero que chévere digamos eso pues nada no hay no hay por qué limitarse sino seguir participando en lo que nos queda esta política pública queda un escenario muy importante y es el escenario del consejo municipal y es que al consejo municipal no quiere ir la secretaría de participación ciudadana a entregar un documento sino quiere que la comunidad de Chía se empodere y entregue el proceso de la política pública de participación ciudadana sabiendo que es un proceso a largo plazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gele tenemos la manito levantada de Claudia doña Claudia tienes algún aporte hasta aquí o podemos continuar hola buenas tardes bueno muchas gracias por abrir el espacio creo que es importante empezar o dar pasos para que las personas y la comunidad poco a poco nos empecemos a meter en el tema de la política de participación ciudadana porque el tema de la educación en política es algo cultural y no solamente debe ser aprender de política sino aprender de todos los aspectos que rodean como la conformación de un estado y pasa mucho en Chile creo que en varias partes de Colombia y es que las personas encuentran todo ese tema como muy por separado medio ambiente planeación desarrollo política pública todo lo encuentran separado en realidad debería ser todo un compendio de cosas que hacen que un estado funcione entonces es importante que se den pequeños pasos y que todos empecemos a aprender y a socializar y que los líderes que hacen parte de las pequeñas comunidades también lo expandan y le den la importancia que se merece quería dar ese aporte y agradecer por el espacio siento que sí es importante darle continuidad para que sea significativo y que tenga mayor repercusión muchas gracias Claudia sí la idea la idea es que que ese sea el primer curso de muchos que hagamos y que tengamos una ciudadanía más informada y más empoderada en este tema de política pública y que no porque sea política pública que la palabra política la rechacen sino que sea algo que apropien ¿cierto? entonces habiendo terminado con nuestras intervenciones vamos a continuar con lo que digamos con el árbol de problemas entonces bueno yo les comentaba que este árbol digamos que es lo que lo que se ha identificado hasta el momento de las digamos que del sentir de la ciudadanía del municipio hasta el momento ¿sí? y dentro de ese dentro de esas causas del problema y efectos que encontraron de este problema se identificó que el problema principal era los bajos niveles de confianza y credibilidad por parte de la comunidad y de las organizaciones comunales y sociales del municipio de Chía en los instrumentos y escenarios de participación dispuestos por la administración los mecanismos de participación y el sistema municipal de participación entonces ¿qué tan importante digamos que esta última parte ¿no? los escenarios los mecanismos y el sistema municipal de participación o sea es un problema bastante complejo que tenemos en Chía entonces dentro de esas causas identificadas están que el trabajo comunitario no cuenta con los recursos suficientes para la gestión de las necesidades de la comunidad que hay una baja apropiación de la política pública de planeación y presupuesto participativo que es la que ya está en ejecución que hay un limitado acceso a formación e información para la participación ciudadana que hay instancias de participación desarticuladas con baja capacidad de autosostenibilidad que importante esta parte y las consecuencias de este problema es que hay una debilidad de las organizaciones comunales y de la cultura comunal en el municipio de Chía que hay bajos niveles de participación de la comunidad en el municipio en la política pública de planeación y presupuesto participativo que hay un desconocimiento de la ciudadanía sobre los mecanismos de participación el funcionamiento del estado y la administración pública imagínense o sea todas las lo anterior causa que haya ese desconocimiento de la ciudadanía que haya una limitada participación de la ciudadanía en la gestión pública entonces si a uno le invitan una rendición de cuentas ay que pereza cierto entonces todo eso digamos que es consecuencia de este problema tan grave que tenemos en Chía entonces inicialmente se hizo una definición de unos objetivos y unos ejes de la política pública entonces el objetivo general es incrementar esos niveles de confianza y de credibilidad por parte de la comunidad de las organizaciones comunales comunales y sociales del municipio de Chía en los instrumentos y escenarios de participación dispuestos por la administración municipal los mecanismos y el sistema municipal de participación que facilitan la incidencia y seguimiento en control en la gestión pública entonces básicamente el objetivo es la confianza en la administración pública en esos mecanismos que ya existen en esas leyes que ya los dictan y en ese seguimiento a lo que se hace pero todo es digamos que basado en confianza y credibilidad en esta en esta política se identificaron como les comentaba cuatro problemáticas que eran digamos que reincidentes en todas las mesas de participación entonces y de ahí de acuerdo a esas problemáticas se establecieron los ejes entonces uno es comunalmente juntos que es todo lo relativo a las juntas de acción comunal el eje 2 es presupuesto participativo el presupuesto de todas y todas que es la política pública que está en curso el eje 3 que es Chía educada Chía participa que es el tema de formación y en educación en participación y el último eje que es participación en la gestión pública para la gobernabilidad local entonces como como desde la ciudadanía nosotros participamos en lo que realiza el estado como real nuestro alimentamos como hacemos vedurías como hacemos esos esos seguimientos si entonces dentro del primer eje se hizo importante porque digamos que actualmente ya a nivel nacional hay una política pública de juntas de acción comunal adicionalmente el municipio de Chía tiene 56 juntas de acción comunal tiene los comunalitos seguros que son los niños comunales que les comenté en un inicio y aparte tiene la parte de la entidad que hace inspección vigilancia y control sobre las juntas de acción comunal de Chía que es la Secretaría de Participación Ciudadana entonces acá en esta gráfica se muestra como cuál ha sido ese ejercicio o esa creación de juntas de acción comunal que ha habido desde la primera junta de acción comunal acá en Chía y digamos que han habido algunos picos que se han dado gracias al facilitarle la participación ciudadana a las personas por ejemplo acá en este tuvimos en el 2000 2004 tuvimos creación de 13 juntas de acción comunal en ese periodo entonces la idea es que no es que se creen muchas juntas de acción comunal sino que realmente perduren y se mantengan en el tiempo entonces esta línea estratégica de eje comunalmente juntos tiene cuatro líneas estratégicas uno es el fortalecer esas juntas de acción comunal o sea las que existen o las que vayan a ver la articulación de las organizaciones de acción comunales con la administración pública entonces que la junta de acción comunal sepa a qué entidad debe acudir si tiene una dificultad X o que pueda sí articularse con cualquiera de las entidades existentes organizaciones para mejorar su gestión otra que es la de fomentar la sostenibilidad económica y la autonomía de las iniciativas y proyectos comunales esta fue una línea que en muchas de las mesas se manifestaba que no podían hacer ciertas actividades o que los proyectos no continuaban en el tiempo porque no tenían los recursos suficientes para poder sostenerlos económicamente y la última es espacios físicos para la participación ciudadana una necesidad que se vio también muy marcada por la dificultad de espacios de salones comunales o de espacios de la administración pública para que ellos pudieran utilizar para sus actividades eso ha sido como una de las líneas identificadas en el segundo eje que es presupuesto participativo el presupuesto de todas y todas pues digamos que ellos ya cuentan con una ruta metodológica que han venido realizando desde el 2021 entonces la idea es digamos que optimizar esa ruta metodológica que se ha venido realizando para que ese número de personas que han venido participando continúe incrementando entonces si ustedes ven acá en esta pequeña línea del tiempo que hay acá desde 2016 hasta 2021 incrementó de 571 personas a 5983 personas que participaron del presupuesto participativo y fue digamos que un ejercicio digamos que ese último año fue bastante dispendioso porque yo creo que yo no sé si a ustedes les llegaron mensajes de texto pero esos llegaban mensajes de texto de whatsapp por todo lado no bombardeaban a uno para que participara el presupuesto participativo y aún así no tuvimos la cantidad de de personas que uno esperaría para de 160 mil habitantes pero igual lo bueno digamos que la buena noticia de esto es que ha venido incrementando significativamente desde 2016 hasta la fecha entonces la idea de esta línea estratégica es uno poder hacer formación e información para decidir que la gente esté formada y pueda entender que es un presupuesto participativo cómo plantear sus ideas de ideas de negocio sino ideas de proyecto dos decisiones incidentes en el presupuesto participativo entonces que realmente si la ciudadanía lo que sea una decisión porque la ciudadanía la toma y no porque el alcalde o el gobierno de turno la está direccionando de esa forma sino que realmente sea una decisión de la misma ciudadanía y ellos lo vean reflejado de esta forma y apropiación del presupuesto participativo entonces que la misma gente se haga responsable también de esas decisiones que se toman y y haga el seguimiento para que se realicen porque muchas veces uno ve en esa ejecución de esos proyectos como no es que hubo un proyecto que le empezaron una vez y yo no sé qué pasó con eso eso tuvo un problema y nadie sabe qué pasó con el tema entonces solo hay unos pocos que saben entonces la gente empieza los procesos y no los continúan entonces la idea es que la ciudadanía realmente se apropie de ese presupuesto participativo y diga si nos dieron tantos recursos para invertirlos no sé en la idea que ganó que digamos el año pasado fue en educación tantas personas pudieron estudiar tanto dinero se entregó o sea que la gente esté informada y realmente esté enterada de qué fue lo que se hizo con esos recursos que no tengan ni que solicitarle eso a la administración sino que lo tenga clarísimo y que hayan ojalá vedurías que hagan seguimiento para esos procesos pero que la ciudadanía realmente esté interesada en el tema no que la administración los jalone para que para que participe ¿sí? por otro lado está el eje Chia Educada Chia Participa entonces bueno la escuela de participación ciudadana es una es esta escuela en la que ustedes están participando el día de hoy ha realizado ya diferentes diferentes cursos de forma virtual y asincrónica y ha tenido digamos que unos muy buenos resultados entonces la idea es que en todas las necesidades que se vieron en las en las en los árboles de problemas bueno en las sesiones en las mesas de diálogos en las socializaciones se encontró muchas necesidades de formación de la ciudadanía y pues ya como tenemos digamos que este ejercicio un poco adelantado digamos que con este curso con uno que hicimos el año pasado uno que realizamos con niños con juntas de acción comunal digamos que la idea es poder incluirlo dentro de esta política pública y poder fortalecer el tema de formación ciudadana si acá en esta foto se me olvidó contarles esto fue un evento que se llama Colombia Participa donde la Secretaría de Participación Ciudadana ganó un premio por la escuela de participación que están la que ustedes están tomando en este momento por un curso que realizamos sobre el plan de ordenamiento territorial el año pasado listo entonces en este en este de formación entonces tiene tres líneas estratégicas identificadas entonces una que sea formación para la participación o sea que la gente pueda saber cómo participar y dónde participar y conozca los mecanismos y los tenga claros la otra línea estratégica es comunicación incluyente y diferencial que reconozca los liderazgos sociales entonces poder aportar las herramientas necesarias para que cualquier persona desde cualquier situación en la que se encuentre se pueda comunicar y pueda participar activamente y por último incentivos y recursos para la participación ciudadana entonces sí que hubieran unos incentivos unos recursos para esas personas que participan o que se forman o que formarán a otras personas de ser el caso en participación ciudadana listo y por último está el eje 4 que es la participación en la gestión pública para la gobernabilidad local entonces cuando hablamos de gestión pública y gobernabilidad local digamos que queremos referirnos a todo el proceso que hay sobre el seguimiento que hacemos a la administración municipal de la estructura de participación también si nosotros conocemos la estructura que existe que sabemos que hay un voto que existe el plebiscito el referendo la consulta popular el cabildo la iniciativa la revocatoria del mandato o que no lo sepamos pero la idea es que lo supiéramos que sepamos también que mecanismos democráticos de representación instancias de participación de concertación de consulta de control podemos utilizar como ciudadanos para poder influir en las decisiones que toma la administración también hay otra parte que es muy importante que es el tema de la participación en la gestión entonces si la ciudadanía está participando activamente del diagnóstico que se hace de la planeación que se hace en el municipio de la implementación de esos planes de desarrollo que se hacen o programas y proyectos y si hay un seguimiento y una evaluación a toda esa ejecución que hace la administración municipal hay también algo muy importante y es el tema de la rendición de cuentas que es lograr también que las rendiciones de cuentas sean algo que a la gente le interese que la gente participe que la gente conozca realmente que se hizo con la plata del municipio y no vayan como es que me invitaron me obligaron me delegaron de la junta para ir sino que realmente vayan con toda la interés y la preocupación de que en que se utilizaron los recursos públicos porque igual todo eso no es plata de la alcaldía sino de nosotros los ciudadanos y por otra parte pues está el tema de control social y de participación en los instrumentos de planeación como lo es el POT entonces esa promoción de que la ciudadanía realmente se empodere se forme y haga control social a las instituciones que si van a hacer no sé un estadio de fútbol de Chía haya la abeduría del estadio de fútbol y vayan y miren cómo está la construcción quiénes son los los constructores cómo se ganaron la licitación cuánto dinero cuesta porque les costó más qué problemas hubo pero que estén ahí pendientes de nuestros recursos porque muy seguramente un estadio como cualquier construcción grande se demora más de una administración y siempre que hay cambio de administración uno se queda a la mitad y uno no sabe qué pasó en qué iban entonces todo eso nos hace mucha falta o hay una necesidad muy grande en el municipio entonces para esto hay unas líneas estratégicas dentro de eso están las rendiciones de cuentas los pactos ciudadanos por la vida y los derechos humanos y el sistema municipal de participación ciudadana instancias de participación con incidencia ese fortalecimiento a esas instancias ya sean las formales informales veedurías todas las instancias que hagan parte del sistema municipal de participación pero que sean estructuradas y que realmente cumplan una finalidad y logren unos objetivos en el mediano y en el largo plazo bueno entonces ahí vamos ahí vamos bien ¿sí? en las líneas de líneas estratégicas de la política pública como están hasta el momento digamos que visualizadas entonces ya para la para el plan de implementación es que una vez digamos que esté la la decisión digamos que el documento ya esté digamos que con las observaciones aprobado por la ciudadanía por el consejo que esté la presupuestación que se que se diga como listo vamos a tener no sé de la de los recursos del municipio el 2% va a ir para la política pública de participación ciudadana no sé sí pero que esté la presupuestación y que esté la legislación de cómo se van a utilizar esos recursos pues ya empieza la ejecución básicamente el plan de implementación son esos cuatro pasos sí y posteriormente ya cuando la política pública está en ejecución ya empieza a haber el plan de evaluación que es un plan que se se proyecta para hacerse un seguimiento ya sea trimestral semestral anual de acuerdo a cómo a cómo quede estipulado o bueno si de acuerdo a la norma como que normativamente y allí la idea es mirar si realmente esto que se está pensando en este momento para Chía es la solución a todos los problemas que se manifestaron por la ciudadanía en este en este dos mil veintidós bueno dos mil veintiuno y dos mil veintidós sí y si no hacer los ajustes que se requieran para para que realmente haya esa participación incidente y sea de la mejor de la mejor manera posible este seguimiento tiene que tener un sector líder que en este caso pues sería la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria del municipio de Chía tiene que tener unos insumos técnicos para el seguimiento que eso los da la dirección de planificación para el desarrollo tiene que haber una instancia líder del sistema municipal de participación ciudadana que ya existe que es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y tiene que haber una instancia competente para el seguimiento de las políticas públicas que es el Consejo Municipal de Política Social entonces básicamente en esta estructura es la que va a realizar ese plan de seguimiento teniendo en cuenta que en cada una de esas digamos que de cada una de los actores que les acabo de mencionar hay otros subactores que también hacen parte de este de este proceso bueno por otra parte nosotros queríamos contarles que en la página de la Secretaría nosotros tenemos un micrositio donde publicamos como constantemente como qué cosas hemos realizado en qué va el avance de la política pública y la pueden visitar están en este enlace allí pueden encontrar la la encuesta que les comentaba que donde nos pueden hacer los aportes de hecho voy a mirar si les puedo pronto proyectar acá como se les cuesta para que puedan hacer las dos que no la hayan realizado así esperen un segundo que me toca dejar de compartir acá y me toca compartir ahora pantalla a ver entonces esta es la página del micrositio que es el link que van a encontrar en la presentación si la quieren realizar ustedes le van a dar clic aquí y ahí les va a abrir la encuesta que nosotros estamos realizando para este 2022 entonces por ejemplo bueno la idea es que cada uno de ustedes lo hagan pero básicamente es saber en su opinión cuál es el principal problema de la participación ciudadana y cuál es la propuesta para solucionar esta problemática esta es una más corta y teníamos una más larguita está al final al final al final al final sí ahí y teníamos esta otra acá que es una encuesta un poco más gruesa para los que quieran aportarnos aquí bueno también les va a preguntar cómo su información diferencial y de ubicación y les va a preguntar cómo unas preguntas específicas que fue las que le hicimos a los ciudadanos entonces quería mostrárselas también un poco para que la pudieran conocer entonces de qué manera participan en tu barrio tu vereda cuál es el lugar de participación de tu sector qué obstáculos identificas para poder ejercer el derecho a la participación cómo se podría mejorar la participación en el municipio de Chía entonces les damos opciones y les damos también opciones abiertas en algunas preguntas para que nos puedan sugerir qué los motivaría a participar en escenares de participación ciudadana y de qué manera les gusta participar cuál es su percepción frente a los la gestión de los líderes sociales de su sector delegados de presupuesto participativo dignatarios de las juntas de acción comunal activistas veedores consejeros y acá les damos una pregunta abierta para que justifiquen cómo les gustaría o qué estrategias de convocatoria a sus escenarios de participación cuál sería la mejor estrategia de convocatoria a sus escenarios de participación en su sector y eso sería todo entonces si la quieren realizar maravilloso porque nos pueden ayudar mucho a terminar de completar digamos que este año con ese diagnóstico con esa encuesta que estamos realizando y nada pues darle muchas gracias a todos los participantes del curso por participar en este maravilloso espacio porque sabemos que tienen que dejar cosas de lado de su vida familiar personal correr del trabajo para llegar o escucharlo a veces desde el bus entonces para nosotros es muy valioso que ustedes hayan podido participar en este curso como les comentamos el sábado tendremos un encuentro en el colegio nacional diversificado a las 9 de la mañana para los que deseen participar en el team crack es un grupo de expertos hay algunos de acá que sé que están inscritos en el team crack que pertenece al municipio de Chía que van a participar entonces el día de mañana les estará llegando por correo electrónico yo creo que el recordatorio o la invitación si no les ha llegado para que puedan acompañarnos el sábado recordarles también que por favor terminen el taller el foro que han realizado no sé si todos acá ya hicieron el cuestionario si quieren que lo hagamos no sé que Antonio cuéntame Antonio sería bueno que lo hiciéramos que lo hiciéramos bueno listo entonces espérenme un segundito y por favor Juli si me permites un minutico mientras que vas ahí buscando claro que sí bueno les queríamos pedir muy amablemente el desarrollo de las dos encuesticas que Juli les acaba de compartir únicamente para las personas de Chía sabemos que en este curso pues hay aportes muy valiosos de personas de otros municipios pero pues digamos vemos que por la naturaleza de la política pública de participación ciudadana de Chía pues los aportes deben ser de los habitantes del municipio entonces esas personas que nos quieran dar sus aportes en esta construcción pues los invitamos a diligenciar las encuestas y aquellas personas que no hacen parte del municipio pero que también quieren dar sus aportes no nos pueden dejar en inquietudes allí en el espacio de foro de inquietudes allí nos pueden dejar sus aportes frente a aquellas cosas que ustedes consideran podamos también implementar en la construcción de esta política pública era como eso Juli gracias mi pago listo entonces espérame un segundo que está un poquito lento y me toca entrar con mi otro usuario ahí les envié nuevamente el link de asistencia para quienes todavía no han realizado la asistencia la señora Patricia nos está levantando la mano de pronto si también quiere hacer su intervención antes de iniciar la señora Claudia no te escuchamos ya ahora sí es que creo que no tengo acceso al chat al chat de Teams sí no 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 puedo ver y estás conectada por tu celular estoy conectada desde mi computador pero es que no sé qué pasa no puedo ver el chat creo que fue porque lo abriste de pronto en el en el explorador hay una opción para abrirlo desde el desde el qué desde la aplicación desde la aplicación es que no lo abres de la aplicación porque mi computador se bloquea por eso no pues si quieres escríbenos tu nombre completo en el en el chat y tu teléfono y ya te mandamos por el WhatsApp entonces la la asistencia sí vale pues si quieres si quieres anotar mi número es que no tengo o sea no puedo no sé cómo no sé cómo escribir escribirles desde acá tranquila dime cómo es tu teléfono 319 sí 426 sí 1718 listo ya te voy a guardar entonces ya te la envío muchísimas gracias con gusto Claudia Curso listo un segundo listo Claudia ya te la envío bueno entonces vamos a empezar a hacer el ahí qué pasó a desarrollar el cuestionario perdón una intervención señora gracias mira es que yo estoy en el mismo problema yo no me no me he podido eh registrar inscrita dale si quieres dame tu teléfono ya te la envío gracias al whatsapp si 315 si 2 243 si 6472 315 243 6472 señora María Estela Ramírez María Estela estoy desde mi celular también esperamos un segundillo ay Dios María Estela Ramírez buena noche listo María Estela ya te la envío muchas gracias muy amada bueno bueno entonces vamos a empezar el cuestionario si y con los que faltan por registrarse si quieren después del cuestionario con eso las otras personas después se pueden se puede que se pueden retirar bueno entonces el foro no sé si pudieron participar en el foro el foro les decía que cuál es el principal problema de la participación ciudadana en tu municipio y cuál es tu propuesta para solucionar esta problemática entonces estaba súper fácil veo que solo participaron unos muy poquitos entonces no sé si de pronto con Daniel podamos habilitarlo para que participaran un poquito más esta semana para que pudieran terminar el foro porque no hay muchas respuestas para ahora y el cuestionario señora yo hablé con yo no sé si puede para precisamente adelantar lo que no he podido hacer porque no encuentro apliegos para las respuestas para los pobres para los mayores para todos entonces ya le pedí el favor muchas gracias listo bueno entonces vamos a empezar con el cuestionario del último capítulo entonces la primera pregunta es indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa el nombre de la política pública del módulo es política pública de participación ciudadana con incidencia social del municipio de Chía verdadera o falso verdadera verdadera es imposible que no sepamos el nombre del curso listo en la siguiente ¿cuáles de los siguientes son los enfoques de la política pública de participación ciudadana? entonces A diferencial ambiental y pluralista B ambiental gubernamental y centralista C diversa pluralista o territorial D diferencial territorial participativo nuevo liderazgo sí sí están mostrando la pantalla que no no veo que estén mostrando la ¿no se ve? la no pero ahí ya ves la C sí se ve sí señora sí se ve entonces ¿cuál dicen? yo digo que es la D ahora no la D la D la D la D la D acuérdense que había uno que era nuevo liderazgo ¿se acuerdan? sí listo la tercera dice realice la asociación de concepto y definición hoy lo voy a poner un poquito machito de concepto y definición como principios de la política pública de participación ciudadana presentados a continuación entonces se refiere a información accesible organizada entendible sobre las acciones públicas bueno voy a leerlas todas y después y después les leo esta parte de las opciones la segunda dice propende que la propende por la participación de todas las personas en igualdad de condiciones que posibiliten los desacuerdos y los consensos en la toma de decisiones y en la definición del destino colectivo la tercera entendida como el reconocimiento de la pluralidad y la singularidad en todas sus manifestaciones dentro de los procesos de participación ciudadana en el municipio de Chía acción determinante en la construcción colectiva y democrática de las acciones de la resolución de problemas o en las causas comunes la última la cual debe reflejar desde la actuación individual y desde la acción pública actuación pública perdón está difícil ¿cierto? entonces bueno vamos a leer la primera la primera dice refiere a la información accesible información accesible organizada y entendible sobre las acciones públicas ¿cuál será? incidencia deliberación diversidad integridad o transparencia información accesible ¿ustedes qué pensarán? transparencia 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 muy bien listo la segunda dice propende por la participación de todas las personas en igualdad de condiciones que posibiliten los desacuerdos y los consensos en la toma de decisiones en la definición del destino colectivo ¿qué creen que sea? ¿ahí se han viendo las opciones? no no no, no se ven incidencia deliberación diversidad o integridad diversidad bueno podría ser sí como hola incidencia seguros deliberación deliberación así es listo entonces entendía como el reconocimiento de la pluralidad y la singularidad en todas las en todas sus manifestaciones dentro de los procesos de participación ciudadana en el municipio de Ichia reconocimiento de la pluralidad y singularidad diversidad 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 pero ahí nos avisa cuando esté mal bueno acción determinante de la construcción colectiva y democrática de las decisiones para la resolución de problemas o en las causas comunes la incidencia la incidencia 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 en cualquier población yo creo que esta nos quedó mal pero ahorita miramos bien como quedó y la cual se debe reflejar desde la actuación individual desde la actuación pública la integridad seguros bueno, ahí ya quedó así y ahorita miramos porque nos quedó un poco raro listo, entonces le dice, ¿cuál es el decreto que crea la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria? ese no lo leí, creo o si lo leí, creo que si estaba en la presentación, pero se va a mirar rápidamente ¿la ve? ¿la ve? bueno y lo último dice, ¿cuáles son los ejes de la política pública de participación ciudadana? a eje 1, comunalmente juntos eje 2, presupuesto participativo el presupuesto para el municipio que queremos eje 3, chía informada, participa eje 4, participación en la gestión pública para la gubernabilidad y la rendición de cuentas la b dice, eje 1, comunalmente juntos perdón, comunalmente unidos eje 2, presupuesto participativo el presupuesto para un municipio educado eje 3, chía informada y participativa y eje 4, participación en la gestión pública para la centralización la c eje 1, comunalmente juntos eje 2, presupuesto participativo el presupuesto de todas y todas eje 3, chía educada, chía participa eje 4, participación en la gestión pública para la gubernabilidad local ¿cuál será? la c listo sí entonces vamos a mirar cómo nos fue ya quedó guardado enviar todo y terminar entonces todo lo tenemos bien entonces la idea es que los que no lo han realizado pues que lo lo realicen yo pensé que teníamos una mal pero nos fue bien muy bien entonces no sé si le vas a tomar foto sí, porfa dale, si quieren me avisas y yo la voy bajando entonces la primera ya la pregunta 2 la 3 esa 3 estaba bien difícil ¿no? hay que volverlo a resolver o ya queda así tienen que resolverlo ustedes en su cuenta esta es mi cuenta como estudiante pero la idea es que ustedes entren y lo hagan entren y lo hagan por eso les decía que si le iban a tomar foto o algo para que pues como lo hicimos entre todos pues no te hagan que volverlo a hacer recuerden que cuando entren a su cuenta pueden que las preguntas salgan aleatorias ah sí les pueden salir en diferente orden las preguntas entonces si si les llegan a salir o sea leanlo lo que están poniendo bien porque si no después les sale mal y adicionalmente acuérdense que si llega a haber un si llega a haber un error al final si llegan a tener por ejemplo menos de 5 bien lo que pueden hacer es volver a hacer la volver a hacer el el intento y ya y ahí la pueden volver a realizar listo entonces eso sería todo por el día de hoy hemos sido muy juiciosos vamos a terminar a las 7 en punto no lo puedo creer no sé si tengan preguntas elga tiene la manito levantada si Juliana yo te quería decir no sé si me escuchas si señora si te escucho ah bueno dos cositas la primera que yo estuve eh adelantando esta mañana y en uno de los foros creo que quedó eh la respuesta de lo que tú estabas preguntando hace un rato sobre la opinión de de la participación de por qué la gente no quiere participar eso lo contesté yo en uno de los foros creo que ahí está de participar sí o no pero no me acuerdo en cuál de los módulos está y lo otro que te quería decir es que yo estuve esta mañana adelantando y mirando a ver qué me faltaba y este cuestionario que estábamos haciendo ahorita conjuntamente a mí no me apareció ninguna de esas preguntas o yo no lo vi por lo menos no sé no sé dónde lo tengo que buscar no eso está raro espérate ya te comparto la está al final al final del módulo 5 entonces cuando tú entras acá voy a buscarla porque la verdad no supe si lo contesté y si lo contesté no recuerdo esas preguntas acá entras a este módulo y ahí ojo acuérdense que tienen que ponerle hecho a todo ¿no? lo que no o sea que todo les quede hecho hecho que les quede con chulitos para que puedan saber sí recuerdo esas sí recuerdo eso pero pero es que esas preguntas que tú contestaste ahorita no me salieron a mí será que contestaste o yo no me acuerdo voy a mirar y cualquier cosa yo les aviso sí porque mira ese está acá cuestionario 5 política pública de participación es este listo ya me voy a meter y miro porque es que estoy aquí trabajando en otra cosa pero ya me meto y miro cualquier cosa por el correo de la escuela o también al número de la lista de difusión también por ahí estamos atentos listo vale gracias si quieren no sé si puedan prender sus camaritas y nos tomamos una foto grupal del último día de clase está prendida no creo pero porque está con toda la luz ya a ver a ver 38 personas y no no veo muchas cámaras todavía listo entonces esperenme un segundito vamos a tomar la primera foto no sé no sé por qué hay algunas cámaras que no se ven mi cámara es mi cuenta a ver listo un momento un momento un momento listo ya quedamos al menos unos porque no alcanzaron a salir todos bueno muchísimas gracias a todos por participar no sé si hayan más preguntas tengo dos manitos levantadas Alejandro Rivera antes de antes de antes de finalizar también recordarles que tenemos la convocatoria de la ponencia las personas que deseen participar pues si bien estamos un poco cortos de tiempo pero se viene la semana de la participación y aún estamos recibiendo propuestas para las personas que quieran hacer sus aportes a la ponencia con el tema estrategias metodologías y acciones para la verdadera incidencia cualquier duda inquietud pues también estamos atentos así se las voy a compartir ahí en el chat también espérate a ver si lo puedo descargar listo y que otras preguntas habían por ahí que hayan unas manitos levantadas no sé si tengan alguna pregunta adicional el señor cerrado sí yo tengo una una duda tú mencionabas que el año pasado habían hecho un curso sobre el pod hay posibilidades de no sé poder ver ese material o o o algo así pues ahorita para final de año no lo no lo tenemos por ahora programado pero igual voy a preguntar para ver si vuelven y lo lo abrimos porque igual es también como este y también habían unos habían unas sesiones que eran de jueves colaborativos entonces no sé no sé si de pronto con el material que ya tenemos de pronto se podría aperturar o tocaría hacer una una nueva revisión al realizado anteriormente pero entonces si quieres me puedes dejar tu teléfono y yo te aviso te escribimos en el whatsapp si si lo realizamos o igual cuando abramos nuevos cursos nosotros les enviamos a sus correos electrónicos que quedaron registrados de este curso dale si porque si la verdad si me interesa conocer bastantes cositas del pod por lo que yo me inscribí para uno de los de las vacantes que abrió la comisión nacional del servicio aquí en Chile y uno de los requisitos es tener conocimiento del pod que obviamente no tengo ni idea no y es bien tenso el tema y es muy interesante la verdad es un curso muy muy nutrido si a ustedes les pareció que tenía harto material el del poder era muy técnico pero fue buenísimo entonces pues la comentaría a la líder de meta para que revise la posibilidad de que lo aperturen así sea de forma virtual o que miren o si se vuelva a aperturar normalmente como lo como se hizo el año pasado vale y Pavo nosotros tenemos alguna información de los grados para hoy o todavía no de las certificaciones no todavía no les estamos comentando por por medio del correo la intención es hacer una ceremonia de certificación entonces pues les estaremos comentando cuándo es la ceremonia en qué horario y y demás para entregarles pues el certificado del curso veo por aquí una una manita del señor Antonio perdona te dejo el número por el por el chat no si quieres dictámelo ah yo vi Orlando Rico para la asistencia no eres Orlando no no y cómo es tu número 316 si 824 si 25 si 04 me recuerda su nombre por favor Bayron Leonardo Serrano Bayron Leonardo Juliana yo ¿me escuchas? si señor muchas gracias yo dejé mis datos ¿tú eres Orlando? yo ¿sí? aló ¿quién? ay no te escucho ¿cómo es tu nombre? Santiago Santiago ah Santiago sí listo entonces ya te ya te envío el link no para decirte que yo dejé mis datos para lo del Team Crack ahí en el chat de la reunión ah genial excelente listo Santiago pero igual es el sábado confirmado o sea el consejo en el colegio nacional diversificado igual ya voy a mandar tus datos para que lo podamos tener o sea la primera tendría que asistir a esa reunión de este sábado sí lo ideal sería que pudieras asistir a la reunión el sábado listo yo me programo entonces espero el correo para saber bien la dirección la hora y todo eso excelente excelente Santiago y ¿pudiste hacer el registro de la asistencia? también y el cuestionario también me falta nada más el foro perfecto listo listo entonces así quedamos nos vemos el sábado doña Emira tiene la manito levantada sí señora qué pena es que no entiendo cómo es porque dice que escríbete a la ponencia ciudadana entonces no entiendo ahí ah bueno si les llegó ese mensaje de la ponencia es que yo lo envié sí señora es que lo que sucede es que nosotros como yo les comentaba todo lo que les presentamos el día de hoy digamos que no es el definitivo de la formulación de la política pública porque estamos en el proceso les presentamos es como lo que llevamos adelantado hasta el momento sí la idea es que esta política pública cuando se realice sea presentada por la ciudadanía o sea no sea presentada por la secretaria de participación o alguno de los funcionarios de la administración sino que sea la ciudadanía la que desde un inicio presente el proyecto digamos que en el consejo municipal sí entonces la política que implica implica que que la persona que lo vaya a hacer haga un documento sobre cuál es la necesidad digamos que de esta política pública en el municipio de Chien entonces eso tiene unos como unos unos mínimos que se deben cumplir para cuando se vaya a presentar el documento entonces dice que entonces lo digo exactamente entonces dice que pues la convocatoria era hasta el 3 de octubre hasta el 6 de octubre pero creo que se va a ampliar un poquito es de forma virtual es en un encuentro virtual es presentada en un documento que debe tener como normas APA deben estar en español en fuente Times New Roman 12 el internet interlineado debe ser de 1.5 máximo 2.000 palabras se recomienda incluir texto en esta plantilla manteniendo configuraciones y formatos y la ponencia es un documento que debe tener un título que sea de 3 a 8 palabras donde refleje el propósito de la ponencia un resumen donde recoja la información relevante que se presenta a lo largo del documento donde diga una breve introducción de la finalidad del documento con una breve descripción bibliográfica de lo que hayan consultado debe tener de 3 a 5 palabras claves que reflejen el sentir digamos que o los principales temas de la ponencia que se presenta debe tener una introducción y debe tener un desarrollo donde deben desarrollar como redactar los argumentos del tema y del contenido investigativo entonces que por ejemplo debe tener ejemplos académicos afirmaciones experiencias un análisis del tema de la participación en las políticas públicas herramientas metodologías acciones para la verdadera incidencia si es como es una es una ponencia una un texto donde donde argumenta esa necesidad de esa política pública de participación y la importancia de que hayan herramientas de participación que sean conocidas por toda la ciudadanía y bueno al final debe tener unas conclusiones de las redes conclusiones del análisis de todo el texto y debe tener pues si tiene referenciados autores y eso pues es un es un artículo académico básicamente pero es para es para las personas que lo quieran que lo quieran realizar que lo quieran presentar en el consejo y eso tiene digamos que no una no una remuneración pero tiene un incentivo simbólico en todo este proceso de la formulación de la política pública de participación ciudadana Juli si me permites si de pronto se ve un poquito complejo como en toda la explicación que nos acaba de dar Juli pero realmente pues la intención de este espacio de ponencia es que ustedes como como participantes del curso como comunidad nos puedan hacer aportes pues en un documento que si bien tiene unos criterios pues también entendemos que es un ejercicio comunal participativo entonces la idea es que ustedes nos puedan presentar un texto donde nos expongan su punto de vista frente a el tema que nosotros proponemos que es herramientas metodologías y acciones para la verdadera incidencia en la política pública de participación ciudadana ustedes que harían para que realmente la gente lograra participar para que la gente realmente pueda dar sus aportes que metodologías ustedes conocen que puedan servir para este proceso entonces si bien es un documento académico también hemos tratado de orientarlo hacia el ejercicio pues participativo y bienvenidas sean todas las opiniones si bien sabemos no todos somos tan académicos pero estamos acá también para aprender entonces no se preocupen si no son tan expertos en lo técnico que también este ejercicio pues nos sirve para eso para aprender gracias pao listo entonces la señora Ana tiene la manita levantada también si que pena dilatar un poquito el cierre es que imagínate que en el correo que nos llegó del cierre de la clausura bueno dice que que subamos un video de máximo un minuto a un whatsapp pero entonces fue una fecha límite 23 de agosto del 2021 si eso lo explicamos al principio que tuvimos esa duda pero si es que se nos fue con el formato como es el que utilizamos para otros cursos se nos quedó con la fecha que no era entonces tranquila la idea es que puedan enviar los videos lo antes posible pues ojalá antes de este viernes de un minuto donde ustedes puedan contarnos que les pareció el curso porque es importante que las personas aprendan sobre políticas públicas que les pareció la metodología lo bueno lo malo mejor dicho todo lo que nos quieran decir en un minuto y esos videos los vamos a proyectar en la clausura que vamos a tener de nuestro curso y lo vamos a tener también como pues de las experiencias del ejercicio ¿listo? gracias gracias bueno gracias a ti don Antonio Sánchez bien gracias cuéntame una inquietud lo que pasa es que ahí antes de abrir la plataforma o ingresar a la plataforma hay unos cursos que ofrece este tema de la alcaldía de Excel de Word de PowerPoint también te puedes inscribir sí pero pero da un da un mensaje que uno no se puede inscribir por sí solo sino que tiene que como utilizar otro mecanismo para inscribirse es que ellos para esos cursos abren como unas fechas específicas entonces sería que fueras a la oficina de TIC y preguntaras cuando están aperturados esos cursos porque ellos por lo general ellos publican como fecha en suscripción de tal fecha a tal fecha o en la biblioteca también en la biblioteca en el vive digital primer piso ahí también te pueden brindar la información de los cursos ofertados por la por la oficina TIC que casi siempre son de ofimática y todo este tema digital gracias muchas gracias bueno una pregunta Tatiana Sofía hola buenas tardes tengo bueno tengo tres preguntas con respecto a lo que dijiste pues el tema de cierre del curso y toda la cosa eso va a ser presencial o virtual es presencial y cuando sería presencial no estoy segura de la fecha exacta pero durante la semana de la participación en Chía creería que es si no es la próxima semana la siguiente pero no estoy segura de la fecha entonces es mejor que esperemos que nos confirmen nosotros les enviamos la información y también los estaremos llamando para confirmar si asisten de forma presencial o si después recogen el certificado o se los enviamos virtual igual es un evento nocturno es en la tarde noche para que pues digamos que podamos atendernos nuestras responsabilidades laborales y luego asistir al evento así es ok otra pregunta era con respecto a lo del video por donde se envía por correo se puede por correo electrónico o al teléfono entonces el correo electrónico espérate te lo digo rápidamente el correo fue a ustedes les debe haber llegado un correo electrónico entonces lo pueden responder a ese correo el video o si no al whatsapp que es 318 600 8620 voy a poner el cero acá en el chat también saca whatsapp para el video saca 318 600 8620 listo listo que no te hagan más de un minuto y que tenga buen audio y buena iluminación para que quede bien son como las recuas listo hasta cuándo tenemos plazo de terminar el módulo 5 hasta el domingo hasta el domingo hasta el domingo último plazo sábado a la medianoche mejor para que no se dejo de la noche bueno listo quien más Tatiana ya doña elga doña elga quería ay espérame ya ya voy aló aló doña elga cuéntenos no solo quería preguntarte que hasta cuándo hay plazo para entregarlo del documento del documento de la ponencia si va o me confirmas hasta que fecha quedó la ponencia entonces paula porque creo que ya la fecha era hasta hoy no pero creo que se iba creo si estaba inicialmente hasta el 6 de octubre ok vale gracias bueno con gusto listo entonces alguna otra pregunta adicional o podemos dar por finalizado nuestro encuentro el día de hoy no señora muchísimas gracias por todo esa donación muchas gracias Juliana me alegra que les haya gustado y que espero que hayan aprendido mucho y podernos encontrar en otros cursos y en otras actividades que realicemos vale que tengan una feliz noche y un feliz descanso feliz noche para todos hasta luego feliz noche para todos gracias muchas gracias feliz noche gracias por todo esperen